Esta frase se la voy a dedicar a aquellos violentos que empuñaron sus manos y agredieron a una mujer el día viernes. Y dice así, nadie puede pensar con claridad cuando sus puños están cerrados. Y es que la ira no es una buena aliada, por eso es mejor calmarse y no tomar decisiones cuando uno tiene esa ira, esa rabia.